Y una vez más, el impecable de Oaxaca. Ya niente nací, ya lluvilo yo, ya ni malo y ñelo, con ella, con ella, con ella, con ella. Y una vez más, el impecable de Oaxaca, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella. Y una vez más, el impecable de Oaxaca. 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 Ya niente nací, ya lluvilo yo, ya ni malo y ñelo, con ella, con ella, con ella. Y una vez más, el impecable de Oaxaca. 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 Gracias por ver el video.